La Cámara de la Cámara Perdón, necesito que me escuches Soy ese tonto que muere por ti Que cada vez que te ves emociona Oh no, cuando se hace un milagrito y así Se me cumpla ese deseo De que tu boca solo hable de mí Si tu me amas, la luna entera cabe en mi ventana Porque llegó el amor que yo esperaba Si solo me diera la oportunidad de estar junto a ti Si tu me amas, ya no sabes que noche ni mañana Porque llegó el amor que yo esperaba Es como si volviera a nacer Si tu me amas, llenaría tu vida de detalles Si acabaría el hombre de la calle Yo haría todo a tu voluntad Perdón, sé que no tengo dinero Pero eres tú lo que quiero Intentaré robar tu corazón Amor Si puedo plancharte la ropa Tu cocinero si toca De postres te daré mi corazón Si tu me amas, la luna entera cabe en mi ventana Porque llegó el amor que yo esperaba Si solo me diera la oportunidad de estar junto a ti Si tu me amas, ya no sabes que noche ni mañana Porque llegó el amor que yo esperaba Es como si volviera a nacer Si tu me amas, llenaría tu vida de detalles Si acabaría el hombre de la calle Yo haría todo a tu voluntad Si me amas, al revés de hacer mi amada Si me amas, las cosas son como son Soy lo que tu esperabas Si me amas, dime que así que si me quieres tu Que te daré todo mi corazón Si me amas, quien te llama no te engaña Si me amas, solo necesito que escuchen mis sentimientos Si me amas, no quiero besar tu boca Solo un momento, dame ese tiempo, ya estoy contento Si me amas, voy a hacerte mía Si me amas, apuéstale al negro querida Si me amas, voy a hacerte mía 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 Si me amas, voy a hacerte mía